Ahí estamos. Listo, hemos vuelto. No sé si se escuchará bien. Espero ahí a los que nos están mirando, si es que están mirando todavía nos esperaron un ratito, cosas que pasan en el mundo digital, en la era digital, en lo que es en vivo y en directo. Al parecer no, porque tenemos cero conectado todavía carito, así que estoy viendo para ver si nos pueden ahí revisar. Ahí sí. Sí, súper. Ahí entonces sí nos están viendo. Por favor, los que están conectados en este momento, si nos pueden decir si se escucha bien, si se ve bien, a pesar de que lo habíamos visto anteriormente con Caro, a todos los pormenores, pasan estas cosas. Así que agradecemos la paciencia de los que están ahí detrás de la pantalla. Sebastián nos dice que se escucha bien. Gracias, Seba. Pero no habíamos tenido problemas de conexión porque estábamos harto rato conectados anteriormente con la profesora Carolina, pero bueno, así es la vida y con esto nosotros también aprendemos, así que no hay problema. Ya. Bueno, entonces, para que nos volvemos a reconectar, vamos a hacer todo de nuevo. Voy a presentar a la profesora Carolina Ruiz Taile, que ella es docente de nuestra escuela, del Departamento del Adulto Adulto Mayor, y ella se ha especializado en todo lo que es la parte gerontogeriátrica, pues se hizo un magíster en esta área de la enfermería. Muchas gracias a lo que nos están diciendo, Carito, que se escucha perfecto, porque antes se escuchaba muy cortado. Sí, ya. Entonces, ahora sí, vamos a darle el vamos. Ya tenemos 14 personas rápidamente conectadas. Y ahora sí vamos a empezar ahora con la ponencia, Carito, para que podamos nosotros conversar en unos minutos más. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Bueno, disculpen por la desconexión. Muchas gracias por la invitación, Cive, y al equipo de vinculación con el medio de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Alparaíso. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el rol de cuidadores de adultos mayores con trastornos cognitivos en tiempos de pandemia. Nos vamos a organizar hablando de aspectos generales del envejecimiento y las demencias, entregando algunas orientaciones en cuanto a las medidas de prevención del COVID-19, orientaciones en cuanto a los cambios de rutina, orientaciones en cuanto a los cambios de conducta del adulto mayor con demencia o con trastorno cognitivo, y aspectos relacionados al cuidador. Bueno, el cambio en relación al envejecimiento, sabemos que el envejecimiento a la población es una de las transformaciones más importantes que ha debido enfrentar el país y el mundo entero. Según cifras del Censo 2017, en Chile aproximadamente 2.800.000 personas mayores de 60 años corresponden, digamos, son adultos mayores, y lo cual equivale a 16,2% de la población. Además, es muy importante mencionar que dentro de las personas mayores ha habido un aumento importante de personas de 80 y más años, lo cual es muy importante de considerar, ya que uno de los factores de riesgo más importantes para la aparición de demencia justamente corresponde a la edad. ¿Qué es lo que significa este cambio demográfico? Este cambio demográfico va de la mano o tiene como consecuencia aumento de enfermedades, digamos, asociadas al envejecimiento, dentro de ellas enfermedades neurodegenerativas, como son los trastornos cognitivos o las demencias. Por lo tanto, es muy importante tenerlo presente, ya que en general las demencias son un importante problema de salud pública que hay que abordar desde distintas áreas, desde distintas esferas. ¿Qué son los trastornos cognitivos? Los trastornos cognitivos son, digamos, alteran o alteran más bien las funciones cognitivas que pueden ir desde un deterioro cognitivo leve, que es una fase inicial o previa a un estado de demencia, y también aquellos, digamos, estados más avanzados, como son las demencias propiamente tal. Las demencias se definen como un síndrome, generalmente de naturaleza crónica, progresiva, caracterizado por un deterioro de la función cognitiva, que tiene que ver con una incapacidad, una dificultad de procesar el pensamiento. Esto va más allá de lo que se puede esperar en cuanto a una consecuencia normal del envejecimiento. Lo importante de considerar en la demencia es que tiene un impacto en lo que son las actividades de la vida diaria de la persona y también en la independencia. O sea, son personas que habitualmente, progresivamente, van requiriendo de mayor cuidado, de mayor atención. Eso, a su vez, digamos, aparte de la dependencia y de la dificultad en las actividades de la vida diaria, es importante considerar que las demencias afecta, obviamente, y por eso su afectación en las distintas esferas de la vida afecta la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, la capacidad de juicio, aprendizaje, lenguaje, entre otros. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las demencias en el mundo? La verdad que es un problema que se ha ido, digamos, se sabe que las demencias se van a ir duplicando aproximadamente cada 20 años. En el 2015, aproximadamente 47 millones de personas presentaban este problema de salud. Para el 2030, se proyecta que sean aproximadamente 75 millones y para el 2050, 132 millones aproximadamente. Lo interesante es que este, digamos, estas personas se van a concentrar principalmente en países de bajos y de medianos ingresos, lo cual, si consideramos que es un importante problema de salud pública, obviamente requiere de poner atención en ese punto. ¿Qué ocurre ahora en Chile? En Chile, aproximadamente 200.000 personas viven con algún tipo de demencia. De ellos, el 70% corresponde a la enfermedad de Alzheimer. Aproximadamente, esto corresponde a un 1,06%. En la región de Valparaíso, una de las regiones más envejecidas, aproximadamente hay 376.300 personas adultas mayores, de los cuales un 14,4% tienen o conviven con algún trastorno cognitivo. Es importante considerar que dentro de las personas que tienen trastornos cognitivos, no todos van a necesitar o requieren de cuidados. Las personas que tienen deterioro cognitivo leve son aún personas independientes y autovalentes. Por lo tanto, principalmente quienes van a requerir cuidados específicos o van a requerir de un cuidador van a ser aquellas personas que tienen demencias moderadas o más avanzadas incluso. Ellas son quienes tienen un mayor número de necesidades que no están cubiertas y que por lo tanto requieren de un cuidador. En este caso, pueden ser cuidador tanto formal, aquellos que digamos que trabajan en establecimientos de larga estadía, que reciben una remuneración por eso, o cuidadores informales, que habitualmente los cuidadores informales son personas que tienen lazos de consanguinidad. Aproximadamente de los cuidadores informales un 95% de ellos tienen lazos de consanguinidad con la persona a quien cuidan. De ese grupo de personas, 75% corresponden a mujeres y de ellas la mayoría o digamos un gran porcentaje son las hijas quienes realizan ese cuidado. dentro de las orientaciones que voy a realizar a continuación básicamente se va a centrar en orientaciones para el cuidador informal básicamente para que digamos de alguna manera le entreguemos algunas herramientas que puedan servir para realizar un cuidado digamos más acompañado o digamos un cuidado digamos con menos estrés quizás y que pueda tener un pequeño aporte en su trabajo diario. En cuanto a las medidas primero que nada vamos a abordar las medidas de prevención de contagio de COVID-19 ¿qué cosas el cuidador tiene que poner más atención respecto a estas medidas? Como sabemos para prevenir los contagios es necesario permanecer en nuestros hogares ¿no es cierto? Cumplir con las cuarentenas y además cumplir con el distanciamiento social y como también cumplir con todas las medidas de higiene es decir lo que es la higiene de manos lavado de manos con alcohol gel etcétera pero para nosotros que no tenemos trastornos cognitivos es relativamente sencillo lograr comprender y cumplir con estos requerimientos pero para las personas con demencia lo más probable es que tenga mayores dificultades de comprensión y además de recordar estas medidas por lo tanto es fundamental el rol que cumple el cuidador en estos casos dentro de los aspectos que los cuidadores deben reforzar para prevenir el contagio de COVID-19 tanto para las personas a quien cuidan como de ellos mismos tiene que ver con lo siguiente primero explicar lo que le está ocurriendo a la persona en palabras sencillas utilizar palabras simples decir que estamos viviendo un momento complejo pero que necesitamos cuidarnos un tiempo y tomar algunas medidas no profundizar en la explicación porque eso uno al rato no lo van a recordar pero además le puede generar digamos problemas emocionales o dificultades de comprensión evitar se sugiere evitar noticias relacionadas con el COVID que le puedan causar ansiedad temor y que le puedan también confundir en todo momento es importante que ellos se sientan acompañados que tengan tranquilidad brindarle afecto cariño eso les da un ambiente de seguridad que obviamente va a ayudar a que ellos comprendan mejor las indicaciones y no sientan temor si es que por alguna razón el adulto mayor con algún trastorno cognitivo digamos era habitual que saliera de su casa a alguna actividad junto con su cuidador y si insiste actualmente en poder salir de su casa es importante explicarle en reiteradas ocasiones la dificultad que significa esto hoy en día si es que es muy difícil que comprenda es importante cambiar la historia muchas veces basta con decirle que el clima está muy frío o que se hizo tarde o que hay muchas cosas que realizar en el hogar para que lo logre captar o comprender la verdad que uno no comete ninguna falta si uno cambia la historia más bien la idea es que la persona se sienta mejor y pueda enfrentar mejor la situación que estamos viviendo otra cosa importante que va en estrecha relación con la medida de prevención del COVID-19 tiene que ver con el lavado de manos hay que insistir en el lavado de manos antes y después de cada actividad que realice después de ir al baño antes de comer importante es realizarlo ¿no es cierto? y darle énfasis que se haga un lavado de manos con agua con jabón de por lo menos 20 segundos de duración que incluya la palma el dorso de las manos entre los dedos las uñas esto debe recordarse diariamente incluso más de una vez al día una estrategia importante a considerar en este sentido es colocar carteles ya sea en el baño en la cocina para estar recordándolo permanentemente otros digamos aspectos a considerar en cuanto a las medidas de prevención es evitar el contacto con otras personas evitar las visitas ¿ya? tanto para la persona mayor con trastorno cognitivo pero también para el cuidador ¿ya? la idea es que no salgan de la casa pero además que no reciban visitas y eso obviamente es un escenario un poco más complejo sobre todo si se está al cuidado de una persona y obviamente que muchas veces se requiere del apoyo importante si hay más de una persona que viva en el hogar parece que de nuevo tenemos problemas con internet ahí sí ahora sí te escuchamos carito pero lo que anterior hablaste nada así que a lo mejor vamos a tener que volver a repetir esa segunda idea perfecto bueno la idea es evitar el contacto cercano con otras personas ajenas al hogar no recibir visitas si hay otro integrante que viva en el hogar y si tiene que salir igual por razones de trabajo u otros motivos esa persona tiene que tomar todas las medidas al momento de salir usar mascarilla mantener distancia social con las personas digamos y tratar de evitar aglomeraciones de gente donde vaya a asistir lavado de manos frecuente sobre todo al regresar de la casa si puede cambiarse no es cierto de zapatos incluso la ropa aunque pareja digamos exagerado es una medida adecuada en estos tiempos el cuidador también debe tener muy presente el lavado de manos en forma frecuente antes de ayudar por ejemplo a comer al adulto mayor después de realizar alguna tensión después de tocarse digamos la nariz los ojos la boca digamos no puede no lavarse las manos después de ir al baño después de tocar las las zonas de alto contacto como son manillas de las puertas interruptores los pasamanos zonas que los mesones ¿verdad? es importante lavarse las manos después de todas estas situaciones otro aspecto o aspecto importante a considerar y para prevenir ¿no es cierto? y para que el adulto mayor se encuentre en buenas condiciones es mantener las indicaciones médicas por ejemplo si tiene alguna enfermedad crónica hipertensión arterial diabetes ¿no es cierto? y cumplir con la indicación farmacológica que corresponda también mantener una dieta adecuada saludable rica en frutas verduras idealmente y mantener una hidratación adecuada evitar mucho líquido durante las tardes para que en las noches no tenga dificultades en que se levante muchas veces para ir al baño y eso interfiera en sus rutinas de sueño considerar también el retiro de medicamentos ya sea desde el CESFAM o de la farmacia según sea el caso en este caso importante tenerlo organizado previamente con algún familiar alguna familia o algún amigo alguien cercano que pueda digamos ayudar y contribuir en esa tarea debido a que el cuidador principal no puede realizarlo en cuanto al ambiente del hogar limpiar con regularidad la casa incluida las superficies como les decía de alto contacto limpiar con agua y jabón en caso corto pero de nuevo hace corto carito así que vamos a tener que un pelito antes un poquito antes parece que todavía en cuanto al ambiente del hogar limpiar con regularidad incluido las superficies de alto contacto que antes les mencioné limpiar con agua y jabón y desinfectar con una solución de cloro al 1% eso quiere decir un litro de agua con un cc de cloro ya y limpiar las zonas de alto contacto que les mencioné anteriormente otras medidas importantes que el cuidador tiene que tener presente estar muy atento a los signos y síntomas que requieran de consulta sabemos que los adultos mayores habitualmente ante cualquier enfermedad tienen más bien signos y síntomas más bien atípicos en el caso de las personas mayores con trastornos cognitivos uno de los cambios importantes que se produce es la confusión aumenta la confusión ante cualquier enfermedad pero en un caso de demencia aún más aparte de la confusión también suele digamos mostrar el adulto mayor mayor nivel de estrés ansiedad irritabilidad y aparición de signos y síntomas no cierto más bien emocionales también ¿ya? Puede ser también y es importante que o sea de hecho es una digamos un aspecto importante que el cuidador tenga presente la observación de signos y síntomas de tipo digamos clásicos del COVID-19 como son la fiebre sobre 37,8 grados Celsius aunque sabemos que los adultos mayores no siempre presentan fiebre pero es importante observar este signo y contar con los elementos necesarios como un termómetro digital para poder controlarlo en caso de dudas tos seca dificultad para respirar dolores musculares dolor de cabeza o cefalea dolor de garganta u odinofagia que es lo mismo náuseas vómitos pérdida del olfato diarrea pérdida del gusto ahora si existen cambios de conducta pero no hay signos y síntomas respiratorios o son muy leves se aconseja idealmente tener un contacto telefónico con algún médico tratante por una videollamada o una videoconsulta que hoy en día se está utilizando mucho o si no está esa posibilidad llamar al salud responde al 600 360 77 77 con el fin de recibir orientación y evitar acudir de inmediato a un centro asistencial por el riesgo que conlleva de infección por COVID-19 también hay que estar muy atento a lo que son signos y síntomas urgentes o que requieran consulta urgente digamos de complicación en caso de sospecha cierto de una infección por COVID como son dificultad importante para respirar dolor o presión persistente en el pecho confusión y coloración azulada de los labios y rostros importante en estos casos llamar a los servicios a la ambulancia de emergencia si es que tienen alguna ambulancia contratada o al 131 SAMU si a pesar de las medidas de prevención el adulto mayor hay sospecha de contagio o se contagia es importante tener en cuenta lo siguiente va a depender en primer lugar de los signos y síntomas que presente la persona si requiera o no hospitalizarse y eso obviamente el sistema de salud o los profesionales de la salud son los que tienen que tomar esa decisión pero si es importante si la persona se hospitaliza es el cuidador principal el que quien va a ser el responsable de entregar la información recuerden que el adulto mayor con trastorno cognitivo probablemente no va a recordar datos importantes ¿no es cierto? tanto de sus signos y síntomas como de sus antecedentes mórbidos o de salud por lo tanto el cuidador principal es fundamental la información que pueda entregar ahí pero si la persona tiene signos leves ¿no es cierto? o no tiene signos y síntomas es asintomático puede mantenerse en su hogar y ahí es donde hay que tomar ciertas medidas al interior del hogar pensar inmediatamente en tener una pieza exclusiva para esa persona mayor que está contagiada o que tiene sospecha esa pieza ojalá tuviera un baño exclusivo ojalá y ojalá una ventana para ventilar constantemente al interior mantener un basurero con bolsa y a la salida un segundo basurero porque la persona la idea es que salga lo mínimo o mejor dicho tratar de que se mantenga en su pieza por los tiempos de cuarentena que corresponde cuando el cuidador debe realizar algún cuidado o alguna atención es importante que utilice todos los elementos de protección personal necesarios ya mascarilla delantal con manga larga plástico guantes y ojalá escudo facial si es que tuviera ya ingresan a hacer digamos la atención que requieren aprovechan de hacer la limpieza la ventilación ¿no cierto? sacar la basura de ese primer basurero que está al interior de la habitación y salir de esa habitación ¿no cierto? dejando la bolsa en el segundo basurero que se encuentra en el exterior y aprovechar en ese momento de sacarse delantal y guantes tomándolo siempre por la cara interna ya que la cara externa es la que se encuentra contaminada una vez que no hemos sacado delantal y guantes lavarse las manos por lo menos 20 a 30 segundos con agua y jabón y retirar escudo facial y o mascarilla y volver a lavarse las manos nos podemos poner guantes y retiramos esa segunda bolsa digamos de basura hacia el contenedor final digamos hasta que sea eliminado de la casa y nos volvemos a lavar las manos esa es la forma más o menos de proceder frente a convivir con una persona que pueda estar sospechosa o que esté contagiada de COVID-19 importante si no se puede tener una habitación individual se puede separar las camas a más de un metro junto al cuidador si es que duermen juntos ambos la idea es que tanto adulto mayor como cuidador ocupen mascarilla dar énfasis no es cierto a lo que son las medidas de higiene en cuanto al lavado de manos frecuente no es cierto con mayor razón limpiar y desinfectar todas las zonas de alto contacto y una cosa importante la ropa del adulto mayor contagiado o sospechoso colocarla en una bolsa y lavarla no es cierto exclusivamente la lavadora con el detergente a una temperatura de 60 a 90 grados celsius si comparte el baño limpiarlo cada vez que la persona lo utilice y ventilar la casa o la habitación principalmente del adulto mayor contagiado por lo menos 10 minutos al día eso con respecto a lo que son medidas para prevenir el contagio o si ya está contagiado cómo evitar el contagio también por parte del cuidador ¿verdad? pero ahora sabemos que para enfrentar el cuidador el día a día con el adulto mayor que tiene un trastorno cognitivo lo mejor posible va a tener que tener en consideración algunos digamos aspectos en cuanto al cambio de rutina ese cambio de rutina puede tener un impacto en el adulto mayor y por lo tanto en relación a estos cambios de rutina se aconseja mantener una estructura o una rutina rutina diaria con horarios establecidos y estructurados adaptarse también obviamente a las circunstancias que estamos viviendo establecer un horario para levantarse un horario para comer un horario para dormir y vestirse también una cosa importante es acompañarlo y fomentar actividades que sean de interés y también que sean acordes a las habilidades de la persona mayor con trastorno cognitivo por ejemplo jugar cartas ver películas antiguas recordar anécdotas del pasado revisar fotos antiguas cocinar comida de su gusto jugar o estar acompañado de su mascota si es que lo tiene escuchar música de su interés pintar leer tejer entre muchas otras actividades lo importante es que sean de gusto de la persona que la está desarrollando porque si no no tiene mucho sentido incluirlo en las tareas del hogar solicitarle que ayude por ejemplo a doblar la ropa a colgar la ropa a poner y retirar la mesa en la medida que él pueda y quiera o que ella pueda o quiera a realizar su cama si es que es posible y obviamente que ayude en lo que es las tareas del hogar esto es muy importante porque de esta manera integramos al adulto mayor en las tareas diarias y además lo hacemos sentir útil aunque no haga tan bien las cosas no importa lo importante es que se sienta útil e integrado a las labores del hogar y además no se aburre durante el día pensando en que no puede hacer muchas otras actividades que probablemente antes hacía importante también no recargar tampoco todo el día de actividades hay que llegar a un equilibrio y hay que tener un espacio también de descanso y tiempo libre también son necesarios tanto para el adulto mayor como para el cuidador felicitarlo o reforzar positivamente luego que participe en alguna de las actividades antes mencionadas para mantener los horarios de sueño se recomienda idealmente usar el dormitorio solo para dormir en las noches y evitar en lo posible la siesta ahora si la persona acostumbra a dormir siesta que estas no sean más allá de 30 minutos la idea es que en la noche logre tener un sueño reparador porque eso va a permitir también que el cuidador aproveche de descansar ambos se benefician estimular la actividad física mantiene la movilidad y además tranquiliza independiente del espacio con que se cuente la persona puede por ejemplo caminar en la casa puede jugar con un globo o una pelota blanda a entregársela al cuidador y viceversa o con las personas que vivan en la casa salir al jardín caminar por el jardín si es que cuentan con él la idea es que se mantengan activos la movilidad es muy importante y facilita aparte de tranquilizarlo no es cierto también se sienten de mejor ánimo importante en este punto retirar alfombras muebles y que no caminen con pantuflas ni tacos altos porque eso puede provocar caídas o accidentes establecer contacto con la familia que no ha podido ver ya aunque quizás a veces las olvide pero establecer contacto con videollamadas es una buena alternativa para que digamos de alguna manera socialice tanto cuidador como adulto mayor en cuanto a los cambios de conducta la persona con algún tipo de trastorno cognitivo o demencia pueden presentar durante este nuevo escenario mayor irritabilidad ansiedad agitación y cambio de humor y trastornos de sueño es importante identificar y controlar los factores que pueden gatillar estas manifestaciones porque puede ser por aburrimiento y por eso las actividades que mencioné anteriormente son tan importantes puede ser por una falta de participación en actividades de interés por lo tanto ayudarlo a recordar cuáles son las actividades que para él o para ella son importantes y también por exceso de horas de televisión ya a veces se llena el día con televisión y eso a veces un poco los cansa evitar que la persona con demencia vea noticias como decía anteriormente de catástrofe o situaciones complejas porque esto puede provocar angustia ansiedad tanto a la persona como para el cuidador y aunque la persona con trastorno cognitivo a veces no lo recuerde posteriormente puede permanecer inquieto o angustiado por más tiempo de lo normal por lo tanto calmarlo darle tranquilidad en todo momento y que se sienta acompañado o acompañada es fundamental exponerlo por momentos a la luz natural como salir al balcón o al patio es muy beneficioso porque la luz natural tiene múltiples beneficios ya a ratos cortos con las precauciones no es cierto protección solar y todo pero es muy beneficioso en términos de el estado de ánimo no es cierto sirve para la piel para la vitamina D etcétera múltiples beneficios que pueden ser beneficiosos a ratitos pequeños cortos lo va a beneficiar por lo tanto lo va a mantener más alegre más contento ese espacio pequeño de exposición a la luz natural evitar mucho consumo de té y café por las tardes por la necesidad de ir al baño durante las noches porque puede ser más diurético y estimular en ese sentido y por lo tanto tener un sueño poco reparador como dije evitar las siestas ya y por lo menos en cuanto al sueño por las noches ojalá que duerma las horas que corresponda sin mayores interrupciones eso con respecto a lo que son los cuidados frente a los cambios de conducta a los cambios de rutina y a la prevención de COVID ahora un aspecto importante a considerar son los aspectos relacionados con el cuidador como cuidador o cuidadora y en especial durante este complejo momento se puede estar vivenciando una carga de trabajo extra fatiga por la sobrecarga en condiciones normales en Chile el 63% de las cuidadoras presenta sobrecarga severa según un estudio de la universidad de Chile existen una serie de medidas que sería importante que los cuidadores implementen con el fin de manejar y sobrellevar este estrés sobre todo en estos tiempos esto es muy importante ya que para cuidar a otra persona es necesario estar bien y poder así pensar con claridad y enfrentar el cuidado de buena forma a continuación voy a entregar algunos consejos que se orientan a este aspecto ya primero el cuidador es necesario que mantenga una dieta saludable cumplir con las cuatro comidas al día con énfasis en frutas verduras carnes no cierto baja en grasas también disminuirle el azúcar hidratarse muy bien hacer ejercicio al igual que el adulto mayor ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad caminar por el patio dentro del hogar ejercitarse meditar respirar profundo lo puede hacer incluso en conjunto con el adulto mayor establecer rutinas y mantenerlas también en cuanto al horario tal cual como lo hacía el adulto mayor y ojalá en horarios regulares dormir lo suficiente 7-8 horas de sueño aproximadamente realizar actividad que le sea entretenida cada día o durante la semana actividades tan simples como leer una revista tejer bordar pintar o lo que sea de su agrado cuidar el jardín también tomar descansos o pausas es importante y evitar las redes sociales en exceso y noticias que le puedan causar digamos alguna ansiedad o alteración emocional respecto a lo que estamos viviendo idealmente recibir información de fuentes oficiales para lo que es la prevención y protección tanto de la persona que en cuida como a sí misma utilizar la tecnología como videollamada con amigos familia con alguien de confianza que pueda contribuir a recibir apoyo emocional compartir sentimientos pensamientos incluso experiencias carito estás ahí parece que nuevamente tenemos problemas y de conexión vamos a esperar unos minutitos carito carito estás ahí te escucho si se cortó desde que empezaste la esta diapositiva bueno para continuar y para ir finalizando respecto a los aspectos relacionados con el cuidador coordinar no es cierto con otros miembros de la familia apoyo para necesidades que vayan surgiendo por ejemplo como les decía anteriormente comprar o retirar medicamentos comprar alimentos pero además contar con un cuidador alternativo es importante en caso que el cuidador principal se sienta enfermo o esté sobrepasado sobrecargado ya es necesario tener un plan de relevo ya con el fin de que la persona a quien cuida siga cumpliendo o sea recibiendo los cuidados y de esa manera también el cuidador pueda proteger su salud por lo mismo hay que tener un registro y todo anotado en cuanto a los medicamentos dosis frecuencia en qué lugar se almacenan de los medicamentos que consume el adulto mayor tener claro los números de emergencia la rutina diaria cuáles son sus gustos de la persona cuándo y cómo come cómo duerme en qué horarios o cuántas horas para que quien lo releve tenga claro conocimiento también es importante que el adulto mayor o sea que el cuidador tenga y finalmente solicitar apoyo profesional en la medida de lo posible si se siente muy sobrepasado ¿no es cierto? o necesita algún apoyo adicional para finalizar decir que lo importante es tener claro que la demencia en sí misma no aumenta el riesgo de contagio de COVID-19 más bien son los comportamientos relacionados con la demencia el aumento de la edad las afecciones de salud que a menudo acompañan a la demencia las que pueden aumentar el riesgo de contagio la información la información que les acabo de entregar básicamente se basa en lo que es las orientaciones o recomendaciones de la clínica de memoria y neuropsiquiatría de la universidad de Chile que dirige la doctora y otras referencias bibliográficas digamos nacionales y fuera de Chile que ayudaron a contribuir a las orientaciones que ya le acabamos de entregar así que muchas gracias y estaré atenta si es que hay preguntas que lata y disculpando también los problemas de conexión pero cosas que ocurren en estos tiempos sí no hay problema todos los que nos están mirando que tenemos alrededor de 29-30 personas que estuvieron constantemente conectadas con nosotros caritos así que yo creo que no hay problema porque nos comprenden hemos pasado en muchas ocasiones situaciones similares así que no hay problema carito mira te cuento de que tenemos como te decía 29 conectados mando saludos Catalina Riquelme saludos de la clínica de los carreras así que muchas saludos también Catalina para ti tengo una otra pregunta acá de Esteban Pino que dice hola profes gracias de antemano por la presentación sin duda es como se vive el proceso mi duda es perdón como se vive el proceso de duelo del adulto mayor con demencia y como se debe abordar con el cuidador principal o como cuidador principal si tú ahí puedes orientar un poquito en esta pregunta que nos hace Esteban un saludo Esteban muchas gracias por estar presente la pregunta de Esteban principalmente se basa en cuanto al duelo por parte del cuidador o del adulto mayor mi duda es como se vive el proceso de duelo en el adulto mayor con demencia como debe abordarse como cuidador principal yo creo que es cuando el adulto mayor ha perdido tiene el proceso de duelo claro lo que pasa es que el duelo en un adulto mayor que tiene algún trastorno cognitivo puede vivirse de variadas formas y probablemente lo puede quizás recordar en algún momento pero el recuerdo puede en el fondo ir variando o incluso digamos bloqueándolo cambiando en el fondo y en ese sentido es importante no volver a repetir la información al adulto mayor constantemente porque es volver a revivir el duelo cada vez que se le entrega la información entonces más que nada va orientado a la contención emocional de que si tiene una pena en el momento pero después quizás en el fondo cambiar más que cambiar la historia sino que darle más que nada la contención y el apoyo que eso significa en un momento determinado y no recordar permanentemente porque es vivir el duelo cada vez en el fondo porque la persona ha olvidado el hecho ¿me entiendes? entonces básicamente tiene que ver con eso una vez que se aborda el duelo momentáneo dar toda la contención emocional y posteriormente digamos en la medida que se recuerda a la persona bueno recordarlo y entregar la información precisa pero no ahondar sobre la pérdida en sí muy bien muchas gracias perdón espero que ahí Esteban hayamos podido y respondió a su pregunta Constance Aravena nos manda un aplauso un abrazo Constance saludos por allá donde y Guido Borges dice Carito buenas tardes un gusto saludarte pregunta sobre si tienes cifras en relación a la incidencia de demencias que no sea Alzheimer en la población adulto mayor especialmente en la región acá de Valparaíso Espérate que te voy a terminar de redondear la pregunta que dice Guido que dice que en lo particular se ha encontrado con distintas etiologías en la prehospitalaria entre ellas muchas vasculares claro bueno dentro de las digamos de las demencias bueno existen distintos tipos de demencias tal cual como menciona Guido la más común es la enfermedad de Alzheimer que aproximadamente es un 70% de los casos la próxima que viene justamente tiene que ver con las demencias vasculares y que tienen relación así en cifras exactas la verdad que no te podría dar en este minuto pero sí digamos es la más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer y tiene estrecha relación con lo que son microinfartos o alteración de vasos sanguíneos cerebrales por ejemplo asociados a la diabetes mellitus y a otros factores de riesgo por eso es tan importante que la población o las personas que presenten estos problemas de salud crónico mantengan controlados ¿no es cierto? cumplan con el tratamiento farmacológico y no farmacológico para poder justamente prevenir la aparición de ese tipo de problemas de salud Muy bien y él tiene otra pregunta del mismo post dice hay una relación enorme entre pacientes dismovilizados versus deterioro cognitivo se sabe que la atención del paciente dismovilizado en nuestra región se ha visto mermada por la pandemia ¿qué estrategias de manejo podrías tú sugerirnos ahí Carito? Bueno efectivamente en la medida como yo le he explicado en algún minuto no sé entre tanto corte ojalá se haya escuchado pero en la medida que la demencia avanza hay mayor dependencia ¿ya? y obviamente dentro de la estrategia en este minuto yo creo que apuntan obviamente las atenciones de salud están muy concentradas en lo que es el contagio por COVID-19 pero es importante no perder de vista sobre todo desde la atención primaria lo que es el cuidado o la orientación a los cuidadores justamente informales para poder darle las herramientas para enfrentar de mejor forma este cuidado con lo que significa estos cambios de rutina estos cambios de conducta y además la sobrecarga extra que pueda tener el cuidador principal digamos y contar con todas las herramientas que mencioné es decir que tenga claro ¿no es cierto? el relevo en caso que se sienta sobrepasado el que siga rutinas establecidas el cuidador y proteger en el fondo también al adulto mayor en cuanto a la actividad diaria y bueno obviamente Guido quizás se refiere también a quienes están más postrados aún quienes están más inmovilizados y bueno ahí entregar más herramientas todavía desde la desde el área la salud en cuanto a orientaciones ya sea telefónicas o visitas domiciliarias en caso que se pueda realizar muy bien caro muchas gracias por tu respuesta tan completa mira te digo que Nadia nos felicita o te felicita a ti caro te mando unos aplausos a Nadia Godoy muchas gracias Yuyuni por estar conectada ella también es parte de la sociedad científica de estudiantes de enfermería y también de enfermería online que prontamente le hablaré de ellos al terminar Antonio Ramírez te manda muchos corazones y abrazos saludos Antonio Esteban Pino agradece la respuesta Pia Morales dice felicitaciones por la exposición me pareció muy interesante el tema muchas gracias Pia vamos a seguir tratando de replicar muchos temas también del adulto mayor Yadilla Nurs dice linda profe caro la recuerdo con mucho cariño un abrazo también Yadilla espero que estés bien Aida González te mandas felicitaciones Carolina por la presentación un abrazo también Aida que no nos hemos visto Guido agradece por responder las preguntas que él realizó ya vamos seguiendo los comentarios que nos están llegando caro te digo que llegamos a un máximo de 35 conectados así que súper bueno el tema ya que ha llamado mucho la atención Sebastián nos dice seca profe amoroso muchas gracias Sebastián que está siempre apoyándonos también con los lives ya Patricia Uribe me encantan muy interesantes mis saludos ya también un saludo a Patricia Uribe recordamos a nuestros estudiantes con mucho cariño ya Nido también dice muchos saludos Carito y a las profes de la escuela muchas gracias María Herrera dice gracias Carito por tema tan relevante tratar era COVID de verdad esto ya se transformaba en una era el educar convencer y conmover muchas gracias María por tus lindas palabras abrazos para ustedes nos dice Aida Catalina Aravena nos dice gracias por la presentación interesante tema ya y Yadilla Javilla o Yadilla Nurs dice interesantísimo el tema se agradece sobre todo a quienes ejercemos como enfermeras domiciliarias y nuestra función es educar y educar así es ahora yo creo que la enfermería domiciliaria y en realidad la atención abierta ha tomado una relevancia fundamental en este periodo y yo creo que la va a seguir continuando como la tiene desde siempre lo que pasa es que ahora se está visibilizando aún más y eso lo encuentro maravilloso sí Dime Carito parece que justo se quedó en stand-by Carito por ahí vamos a esperar unos segundos ahí Carito parece que te quedaste un poquito pegada con internet nuevamente ahí vamos a esperar ahí sí no solamente decir que oye también existen otras instancias para que el cuidador pueda también apoyarse está la asociación de cuidadores ¿no es cierto? hay grupos de cuidadores de personas digamos dependientes y obviamente también es una buena red de apoyo o sea hay una serie de apoyos informales que también se puede acceder bueno en estos tiempos quizás un poco más complejos pero en condiciones más normales existen esas herramientas como para poder apoyarse en el cuidado ya en el día a día también eso así es ya mira acá hay una pregunta dice dice ¿qué posibilidades puede haber de constituir un taller acerca de los cuidados de los cuidadores del adulto mayor? ah que buena muchas gracias sí o sea se puede digamos yo creo que habría que planificarlo ¿cierto? sí desde desde la escuela pues una una interesante idea así que muchas gracias por por la iniciativa y por la idea digamos sí miren nosotros como escuela de enfermería tenemos una unidad de capacitación y perfeccionamiento entonces ahí la profesora Sandra Rodríguez es la que está a cargo de esto entonces podríamos también sugerirla a ella y también se bloqueó el sonido si ve perdón ahí sí ya lo que decía es que tenemos dos instancias donde se pueden participar y confeccionar o preparar estos talleres uno que es la unidad de capacitación y perfeccionamiento que tenemos en la escuela que está a cargo de la profesora Sandra Rodríguez y la otra es la unidad de vinculación con el medio ya que podemos nosotros generar instancias sobre todo para la comunidad en general en donde podemos educar ya estamos haciendo eso estamos educando a una comunidad que es una que está la profesora Paula González educando sobre todo estos aspectos del cuidado del adulto mayor en domicilio así que de todas maneras yo te pediría que nos pueda escribir voy a anotar acá el mail para que tú puedas escribir a la profesora encargada de la vinculación para poder solicitar realizar este taller ¿ya? mira Andrea Peñalosa compañera mía de curso nos manda saludos muchos saludos Andrea también un abrazo grande saludos y a la profesora Carolina muchas gracias por las instancias de capacitación Viviana García cariños a ambas un abrazo también Vivi quiero con nosotros así que un abrazo muchas gracias por tu saludo y Carmen Moraga excelente tema muchas gracias por la entrega y así ha sido muchas gracias carito yo sé si tú quieres decir alguna al andar algo más con respecto a lo que hemos hablado no 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 solamente agradecer la invitación agradecer a quienes tuvieron la paciencia de escuchar también debido a estos problemas técnicos internet más bien y un abrazo a todos los que han mandado saludos y agradecida por la instancia así que gracias a ti Sive también por el apoyo constante así que muchas gracias ya mira acá también Abad entonces yo voy a anotar inmediatamente en el banner en el mail donde se pueden comunicar con nosotros y Javi va a ser excelente presentación profesora Carolina cariño a las dos un abrazo Javi también un abrazo para todos porque siempre hemos trabajado muy bien con todo el proyecto Jerópolis ya cariño yo te quería hacer una consulta que nació desde lo que tú hablaste ya ¿qué pasa en el caso por ejemplo porque tú hablabas de que el adulto mayor con dependencia o sea con deterioro cognitivo a veces se presentaba más violento ¿cierto? o la confusión más que nada se presentaba más confuso pero ¿qué pasa cuando? porque me he encontrado yo con muchas situaciones de personas que me han preguntado y yo como no tengo conocimiento de adulto mayor y aprovecho ahora a ti de preguntar ¿qué pasa o qué puede hacer el cuidador en ese caso de que el adulto mayor se confunda y se ponga agresivo con el mismo cuidador ¿qué orientaciones le podemos entregar para disminuir ya sea todo esto que le pasa al adulto mayor con deterioro cognitivo y también para que la persona cuidadora no se sienta también culpable porque me has contado las situaciones tanto lo que pasa lo que acontece y cómo la persona cuidadora después se siente de esta situación entonces ¿qué nos puede aconsejar ahí? bueno básicamente tiene que ver con la contención emocional en ese momento como en la urgencia a no ser que la situación sea demasiado compleja y la agresividad sea tal que se requiera del apoyo ¿no es cierto? de más personas para poder controlarlo más bien físicamente aparte de lo emocional y que es lo primero ¿no es cierto? tratar de hablarle calmarlo con voz tranquila sin gritos sin aumentar la ansiedad y también llevarlo un poco a la realidad hablarle con una voz pausada también ayuda a que se tranquilice y vuelva un poco a la realidad un poco más también es importante ahora si eso no da resultado pedir ayuda para una contención física porque puede haber alguna lesión para alguna de las personas involucradas y bueno si es que la situación se desborda definitivamente digamos tener que llamar a los equipos de emergencia como para poder tratar de resolver la situación con algún apoyo farmacológico digamos ya cuando la cosa es algo más más grave ¿ya? donde pueda significar algún tipo de lesión física para alguna de las personas involucradas ¿ya? pero lo primero contención emocional luego contención física en cuanto a tomarlo calmarlo y buscar alguna distracción ¿ya? alguna actividad que lo distraiga y para que vuelva a la calma pero eso va a depender de cómo vaya evolucionando la situación ahora si es que la persona en reiteradas ocasiones le ha pasado esto probablemente tiene que haber alguna orientación médica respecto a qué tratamiento y qué medidas tomar quizás farmacológica y tenerlos previamente como una digamos medida de prevención pero eso siempre obviamente regulado con una indicación médica ¿ya? Muchas gracias Carolina mira nos tiene el saludo aquí Beatriz colega de la escuela dice cariño agradecimiento a Carolina por su generoso aporte creo que genera oportunidades para trabajos con las comunidades y yo creo que es verdad ya hemos tenido acá la idea entonces yo creo que como escuela estamos para eso y como enfermeras también es para vincularnos con la comunidad porque ese es nuestro foco el cuidar el cuidar al otro ¿ya? Y dice gracias a ambas un abrazo también Bea por estar viéndonos en esta tarde Gracias Bea Yadid ya dice que se apunta para vincularse con nosotros ¿lo anoté ya? Ah ya la tengo aquí anotada en mi memoria ¿ya? En todo caso yo acabo de anotar ahí el mail donde ustedes pueden comunicarse ya sea para pedir mayor información como también para solicitar alguna cosa o algún curso que nosotros podamos brindar a la comunidad en general como vinculación como unidad de vinculación o comisión de vinculación con el medio Ava dice muchas gracias Carolina por todo tu aporte Nada, gracias al contrario gracias a ustedes Ya y yo también te agradezco Carolina porque estar un día viernes acá terminando la semana con frío agradezco también tu tiempo todo lo que nos ha entregado porque definitivamente ha sido un aporte grandísimo para la comunidad en general y también para nosotros porque las que no sabemos tanto de adulto mayor aprendemos harto así que muchas gracias Carolina Mira aquí Patricia Uribe dice ¿cuándo hacen estas jornadas online? ¿hay algo fijado de manera periódica? Mira justamente le iba a hablar de eso Patricia nosotros estamos organizando estos webinars para todos los que nos están mirando cada 15 días en este periodo ya en el mes de mayo lo hicimos todas las semanas por visibilizar y empoderar también el rol de enfermería ¿cierto? porque este año se cumplían 200 años del natalicio de Flores Nighting ¿cierto? sin embargo ahora como para mantener la rigurosidad y para ser sistemático esto en el tiempo vamos a seguir haciendo estos webinars que son de duración de más o menos una hora una hora y media máximo cada 15 días ¿ya? entonces la profesora Carolina ahora inauguró el nuevo ciclo de webinar con este tema que es bastante contingente y atingente a lo que estamos viviendo ahora y ya en 15 días más que el 17 de julio la profesora Carolina Magni nos va a acompañar con aspectos de primer auxilio y algo muy interesante para la comunidad que siempre les gusta mucho que es la reanimación básica en tiempo de crisis así que los voy a invitar ya vamos a ir difundiendo esto también siempre por las redes sociales de Facebook y por si ustedes quieren nuevamente ver el video esto también va a estar en nuestro Facebook de la escuela y también está en el YouTube ya en el canal YouTube de la Escuela de Enfermería que lo estamos subiendo como video ya así que si ustedes buscan en YouTube dicen Escuela de Enfermería Universidad del Paraíso van a encontrar inmediatamente ahí el canal de YouTube de nosotros donde ya tenemos más de 35.000 suscriptos de nuestro canal Carito te cuento así que es muy bueno porque los videos se están ya se están difundiendo y estamos visibilizando la enfermería y también nuestra escuela ¿ya? eso como para darle una noticia a Patriz y también dentro de estos periodos también vamos a tratar de hacer conversatorios ¿ya? de distintos temas y los conversatorios sí van a ser un tanto más disciplinares ya que van a ser asociados más al conocimiento propio de la enfermería más que a temas abordados a la comunidad en general ¿sí? así que siempre en nuestro Facebook también estamos en Instagram ya en Instagram también estamos ahí como en FUB si ustedes nos pueden buscar y denle like como ese es mi hijo denle me gusta o síganos ahí en FUB donde también pueden encontrar todas las novedades y yo sé que para los jóvenes en Instagram es una plataforma muy dinámica y es mucho más que Facebook pero a nosotros los que son un poquito más mayores nos gusta y nos acomoda Facebook ¿ya? mira Guido Borges dice que Samuquillota que te voy a subir un poquito más hace un buen tiempo trabajo en conjunto con la comunidad encantado me subo para cualquier actividad lo estoy anotando colegas ahí ¿ya? ya así que en todo caso igual pueden si pueden escribir al mail de acá que es extensión.enfermería para que podamos nosotros ponernos en contacto y quizás podamos hacer un grupo de trabajo bastante lindo ¿ya? y estas instancias son hermosas porque generan vinculaciones generamos alianzas con el equipo de enfermería y con todos los enfermeros para apoyo de la comunidad Claudio Canales me tinca sí ahí lo vi bien Claudio Canales un saludo a Claudio que él está en la esfera ahí de OPS un abrazo que estés muy bien Claudio dice el trabajo con la comunidad es la base de las medidas y hoy más que nunca para el cambio de conducta cuenten con mi apoyo si es lo que puedo aportar desde acá Claudio un abrazo estoy anotando ahí todos los nombres Claudio Canales para los estudiantes que nos están mirando Claudio Canales es un egresado a nuestra escuela él estuvo un tiempo en SAMU trabajando ahí después está trabajando ahora en la OPS Claudio por favor confírmame a través del chat pero está ahí trabajando fuertemente con todo lo que son los planes de emergencia y urgencia a nivel de OPS así que muy bueno Claudio ya tengo a Guido a Claudio y a la colega Yadilla dice mi correo ahí la voy a anotar Carmen muy bien Carmen ya está anotada ya y Yuyunis nos dice excelente igual para el próximo webinar felicidades y gracias por toda la información entregada gracias Yuyunis siempre ella siempre con nosotras y nos acompaña en todos los webinars gracias Ajada dice dice felicitaciones por su trabajo tan fundamental estimada enfermera que linda muchas gracias pero que nos siga en el próximo webinar Cindy Fajardín también ella regresa a nuestra escuela muchas gracias Cindy APS de la Cormuval Viña presente y feliz de trabajar con enfermería del UV estoy anotando todos los nombres para que quizás podamos hacer un trabajo bien bonito con colegas que están trabajando en la clínica y en labores administrativas ya sea pero que están ahí como uno dice en lenguaje bastante chileno donde las papas queman ya bueno ya estamos terminando ya son aunque tú no lo creas Carolina son las 6.10 de la tarde hemos hablado harto rato entonces ahí estamos terminando mira Claudia nos acaba de responder gracias por las flores es muy bien a nuestra escuela tenemos que tirarles flores a los egresados ¿cierto? sí ahora como consultor de la OPS OMS el sistema de naciones unidas en Chile así que a los que están aquí mirándonos tenemos aquí un buen referente que nos puede aportar en todo lo que es sistema de emergencia esto volvió una oportunidad de reclutamiento voluntario gracias colega dice Beatriz un abrazo colega de verdad esto hace la enfermería y esto hace este tipo de instancias donde podemos conocernos vernos a pesar de no estar juntos estamos juntos entonces muchas gracias a los colegas que están interesados en apoyar interesados en trabajar con la comunidad y para la comunidad que es lo que más necesitan ¿ya? así que eso mira como último tópico yo sé que he hablado harto yo sé me llamo a hablar es que también quiero contarle a los que nos están mirando que tenemos nuestros estudiantes también han tenido este espíritu de ayuda a la comunidad en general entonces les voy a contar a todos aquellos que están siguiéndonos que tenemos bueno la sociedad científica de estudiantes de enfermería que continuamente están elaborando POS para educación a la comunidad en general en temas de investigación y esa área se creó un grupo de enfermería online donde Yuyunis también ahí la veo ella es también representante de este grupo y que están haciendo también consultas en línea y también entregando mucha información en redes sociales ¿ya? pero enfocado mayormente a los niños ¿ya? a todo lo que es los niños y adolescentes el cuidado de los niños y adolescentes en tiempos de pandemia y sobre todo aquellos niños y adolescentes que no pueden asistir a los controles de salud de control niño sano ¿ya? así que tenemos ahí este grupo de estudiantes de enfermería online el otro grupo de estudiantes que tenemos es Raíces Sanadoras ¿ya? es un grupo una iniciativa que nació de que ellos están trabajando desde y hacia la comunidad rescatando todo lo que es lo ancestral y lo cultural a través de las hierbas ¿ya? el uso de hierbas medicinales para sobre todo en estos tiempos donde hay tanta estrés están dando mucha información con respecto al uso de hierbas de uso medicinal y el último que se creó esta semana iniciativa es Adult Tips Adult Tips Adult Tips busca entregarnos información a la comunidad en general sobre todos los cuidados enfermedades crónicas pero del adulto y adulto mayor ya tenemos enfermedad oral para niños y adultos Adult Tips ahora para los adultos y adultos mayores así que a todos ellos les mando un abrazo gigante porque esto se refleja la enfermería ya a través de la iniciativa de los estudiantes de entregar educación de fortalecer de visibilizar lo que nosotros como enfermeros hacemos ¿ya? así que muchas gracias a los estudiantes aquí parece que prendió el chat porque se están saludando entre los mismos colegas caritos ya nos matriculamos con Cindy Fajardín sí yo lo anoté a toda acá así que vamos a dar la palabra así que muchas gracias carito no sé si tú quieres dar una reflexión final como para cerrar bueno en realidad todo lo que tú has dicho engloba lo que siento en estos momentos que importante es poder entregar y aportar un granito de arena a la comunidad desde la enfermería agradezco todos los comentarios del chat qué gusto saber de nuestros queridos ex estudiantes algunos que las veo los veo seguidos otros no tanto pero un abrazo a todos y bueno nada más que agradecer y poder volver a reunirnos en estas instancias que de alguna manera puedan aportar en estos tiempos difíciles que estamos viviendo así que muchas gracias Cive y a vinculación con el medio de la escuela por esta oportunidad así es muchas gracias a ti Carito por tu tiempo como te decía de Nante por estar acá conectados un día viernes y a todos los que están conectados que todavía están ahí estas 17 personas que están viéndonos aún les mando un abrazo gigante mando también un abrazo a cada una de las colegas que está en la atención cerrada y en la atención abierta en primera línea resumiendo estoicamente en un ambiente a lo mejor no idóneo y con condiciones a lo mejor no óptimas ni idóneo pero están ahí cuidando al otro ya que es nuestro ser es nuestro centro así que les mando mucha salud y también fíjate que a las enfermeras que hacen labor administrativa porque uno dice no, como que la enfermera clínica ya sea atención abierta atención cerrada pero la enfermera subdirectora la enfermera supervisora tienen una carga laboral con respecto a los turnos a quien coloco los insumos cuando no llegan entonces también a las enfermeras de IAS que han tenido un papel protagónico en esto en este tiempo entonces a toda enfermera que esté realizando su quehacer le mandamos un fuerte abrazo nosotros desde esta instancia damos nuestro aporte ya desde así aportamos a la comunidad y esperamos que nos sigan nos sigan ahí en nuestro canal también de YouTube Escuela de Enfermería de la Universidad del Paraíso sigan nuestro Facebook y también en Instagram en FUC ya síganos también para que puedan estar más conectados y muchas gracias a todos los egresados que están ahí conectados con nosotros nos están mirando nos están escuchando comparten esta información y sin duda los vamos a contactar ya están todos anotados así que vamos a ponernos en contacto para ver si podemos generar algo bonito de ayuda a la comunidad y eso también nos va a fortalecer y visibiliza más en este año que ha sido verdaderamente el año de la enfermería y a cuidarse a cuidarnos protegernos cuidar a los que amamos y eso pues les envío un fuerte abrazo a todos los estudiantes a los profesores que están a la comunidad en general que se cuiden mucho no sabemos cuándo ir a terminar la curva no se ve no se ve muy categórica para terminar en una fecha aproximada pero sí sabemos que cuidándonos vamos a lograr y estamos unidos como pueblo de Chile creo yo así que eso y a todos los funcionarios de la salud dice a Capia Morales sí tiene razón a todos los funcionarios a todo el equipo de salud que está ahí trabajando arduamente dejando a sus familias muchas veces a sus hijos de no poder verlo a veces en meses o en un mes muchas veces les mando un fuerte y cariñoso abrazo a cada uno de nuestro lado esto es lo que podemos aportar como escuela y espero que también sea de utilidad gracias reitero el agradecimiento para ti Caro por todo el tiempo que nos viste el conocimiento que tú tienes la forma tan entretenida así que les mando un fuerte abrazo agradezco a todos los que ya nos están mirando y para los que nos van a ver después en este video también un abrazo un abrazo muchas gracias que esto también va a ser subido al canal de youtube de la escuela así que pueden buscar escuela de enfermería en youtube y va a salir de nuestro canal y suscríbanse ya porque vamos a ir lanzando videos cada vez más entretenidos y nos estamos modernizando un abrazo y que estén muy bien chao chao chao